El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba afecta la reparación de diferentes dispositivos que se emplean en la electromedicina. Nosotros pasamos necesidades por este tema, ya que las piezas vienen de otros lugares y realmente en Cuba ya hace la electromedicina, hace un tiempito, hace alrededor de tres años más o menos, no están entrando piezas al país, piezas de repuesto y tenemos que todos los días dar soluciones e innovar. Las consecuencias de la hostil política se manifiestan en la carencia de piezas de repuesto para el mantenimiento de los equipos de hemodiálisis, de laboratorio, máquinas de anestesia, entre otros de vital importancia. En mi trabajo diario hemos tenido que buscar muchas soluciones con respecto al equipo por la carencia de piezas, que es en dependencia del bloqueo, que pieza que hay pero no entran por el bloqueo. Por ejemplo, este mismo equipo que lo recuperamos, le cambiamos la pantalla, que tenía problemas en la pantalla y se lo tuvimos que cambiar por otro que está parado por la fuente y tuvimos que irle innovando hasta poder sacarlo porque es para el hospital y hace falta la unidad y no podemos dejar la unidad sin ese equipo. El bloqueo económico, comercial y financiero ocasiona millonarias afectaciones al sistema de salud de Cuba y demanda la máxima creatividad de los electromédicos de la isla. Yaremi Madero, en directo.